Este facilita el tránsito también para Chiquitoy, tanto para la población como el transporte del servicio de caña hacia la empresa de Cartabio. ¿Qué tramo básicamente se está emprendiendo el mejoramiento? Me decía, ha empezado con este tramo de línea firme hacia Cartabio 28, que es una línea de transporte caña, y a la vez que lo transporta también, como digo, el servicio público hacia Chiquitoy. Pero próximamente también se puede, se piensa hacer con dirección hacia Moncada, por el puente del río de Tajareno. ¿Qué distancia, qué aproximación de trabajo se está llevando en base a medidas? Acá en línea firme hacia Cartabio 28 tenemos un promedio de 4 kilómetros. 4 kilómetros y por otro lado pensamos hacer 2 kilómetros. La parte más averiada. Ahora, la manera, la forma como están realizando estos mejoramientos, ¿garantiza de que tenga la durabilidad que se requiere? Sí, sí nos garantiza, al menos como transportamos caña tiene que ser un poquito más fuerte, porque si vamos a poner más simple no nos va a durar. Entonces por eso, todo eso tenemos que ir viendo y facilitar las cosas para el transporte. ¿En cuánto tiempo ya podemos ver el resultado final de este trabajo? Sería para fines de mes de junio, para fines de junio si ya vemos el resultado de este mes.